En este nuevo bloque seguimos mostrando lo que fue en el Jacinto Piedra, el escenario montado ahí en el Estadio Ciudad de la Banda, en Cancha de Sarmiento, donde todos los años se congrega muchísima gente de todo el país para vivir lo que es una edición siempre, siempre una mejor que la otra de lo que es este Festival de la Salamanca. Y en este año decidieron en la última jornada, la noche del martes, fue en esta ocasión debido a que viernes y sábado de este año se postergaron por razones climáticas, fue hacia el lunes y el martes para terminar lo que para nada condecía con un día hábil, parecía totalmente un día de fin de semana. Y es así como se lo vivió aquel martes, donde todos los artistas del orden local estuvieron allí en ese escenario y estos también no podían faltar, el dúo Orellana-Luca. Lo seguimos viendo. ¡Gracias! 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 En un calvario de penas, me quedo llorando tu ausencia, mujer. En un calvario de penas, me quedo llorando tu ausencia, mujer. El tiempo que pasa ya no volverá, sufro en el silencio por tu desamor. Y me queda solo el perfume de ti, flor, de tus pasos por el callejón. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor. Niña, mi querida niña, cantando esta samba me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta samba me acuerdo de vos. Por un camino brillaba, de tus ojos me enamoré. Nunca dijiste nada, yo nunca pregunté. Esa tarde nada hablamos, si no nos separamos más. Ella mancha carera, la gloria del jumeal. Nunca se casquen los vientos, el suelo no dejan caer. Llévame lejos, lejos, cerca de tu piel. Hoy a la noche partiré, la chacarera es de los dos. Santiago del Estero, llevo tu corazón. Como viejo nos guió al templo de un carabatán, donde habita la luna cuando al cielo no va. Convivimos junto a Dios, el quichua y la eternidad. Fuimos lágrimas, llantos, rizas y carnaval. Las letanías no podrán, aunque el gobierno muestra amor. Hallarán solo rastros, pero a nosotros no. Hoy a la noche partiré, la chacarera es de los dos. Santiago del Estero, llevo tu corazón. El quichua que a los quichuistas habla le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas, como yo soy santiagueño, quichua y castillaveritas. Este mensaje del monte en quichua llegó cantando, con acento sacriagueño. Con acento sacriagueño, quichua y castillaveritas. Yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña Invito a cantar en quichua lengua que la siento pura Llegado de mis mayores el amo de una cultura Arrancando con las quichueles de mi violín sacero Cuando me piden que cante yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza levantando una bandera Como un hijo yo les canto en quichua mi chacarera Nos metemos en la última pausa y enseguida más de este Ticket al Show